Hola Ángel, te saludo cordialmente desde la Avenida Alameda y Heroico Colegio Militar, donde nos encontramos otra obra que ha sido inconclusa y que tiene bastante profundidad y que puede ser muy peligroso para todas las personas que conducen en esta parte de la ciudad, así como los ciclistas, podemos ver que hay tierras y un poco de lodo por las recientes rubias que se han suscitado en estos días. Esperemos que servicios de obras públicas municipales vengan a revisar esta parte de la ciudad para que no se suscite algún accidente. Yo regreso contigo al estudio Ángel. ¡Gracias!